¡Ay, le cayó el más feíto! ¡Ay, buena! Ve esta vieja tan ordinaria y... ¡Guerra es guerra, carajo! ¡Ay, menos mal se acabaron las elecciones, carajo! ¡Por fin, carajo! ¡Me cansé de tragar tamales! ¡Como que me lo tragué con olla y todo! ¡Ay, cómo va a ser un ritual! ¡Coloque las manos sobre la cabeza, por favor! ¡Todas las personas que hayan vendido el voto! ¡Pate que está entrando una llama así, hermano! ¡Aló! ¡Hermana de Oselina! ¡Ay, mi amor, cómo estás! ¡No, cansado, feliz, escucha la uña! ¡La, la, la, la! ¡La, la, la! ¡Este público tiene las tres B! ¡Bueno, bonito y bulloso, carajo! ¡Ay! ¡Siquiera se acabaron esas elecciones! ¡Ay! ¡Un pendejo politiquero en Palmira! ¡Es que ofreciéndome 60 mil pesos por el voto de cada familiar! ¡Imagínate con tanta hambre! ¡Por eso estamos como estamos! ¡Al menos ofreciera a los 80! ¡Pues es que salió tanto candidato! ¡No más de uno quedó más quemado que dedo de bazuquero! ¡La hija mía sí votó por la paz! ¡Por la pasmada esa que se lanzó! ¿Te acordás del viejito ese? ¡Bucaramanga! ¡El que le mató el zancudo aquí al concejal ese! ¡Con eso no se aguanta hambre! ¡No sé si lo manda uno a comer miércoles de una! ¡Sí! ¡Pero como está esto, no creo que alcance para todo el mundo! ¡Y me he ido a votar con un aguacero el verraco! Y yo con esa gripa, menos mal, el yerno me acompañó. Como era que la del jurado me dijo, ¿Usted se vino a votar con esa peste? Le dije, sí, fue el único que me quiso acompañar. Y yo de embelequera me llevé a esa perrita de mi hija que eso come un kilo y vota dos. Come un kilo y vota dos y se mete debajo de ese escritorio mientras estoy firmando. Y eso parecía una volqueta, Dios mío, bendito. Onde no voté todo eso, había que hacerle cesárea para sacar toda esa vaina, oiga. Yo dije, váseme la pendeja y le dejo a esa mina a quiebra patas. Ahí me hice la pendeja y me fui yendo así. Más peligroso que hacerle el amor con un erizo, esa joda. Y yo me voy yendo así. Y cuando siento una mano acá y volteo a un policía flaquito y me llegó la ley seca, ¿sí? Oye, ¿y qué tiene más carne la pata de albareto que ese tipo? Y me va diciendo, señora, qué pena, pero yo me la tengo que llevar. Y ya no sé si se la va a llevar en paquela en la bolsita, eso no hay problema. Porque eso es una metáfora de lo que pasa en este país, carajo. Ese es el único país donde vienen los muertos, votan y vuelven para el cementerio. Oiga, me quedé como dos horas ahí esperando una vieja que se murió hace como un año debiéndome una plata. Yo dije, esta vieja, ¿donde venga a votar? Me tiene que pagar lo mío. Y fue, madre. Y a todo mundo le dio por mostrar la miseria. ¿No viste el video en Pelota de la Liendra? Ay, qué pecado. Eso ya mostra la miseria humana. Ay, no, 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 qué tristeza. Pues me lo encontré en el aeropuerto y me dijo, Dioselina, ¿cuándo te vas a cauterizar esa verruga? Le dije eso, le digo yo a usted, mi hijo. ¡Ve, mija! Ya para despedirme. ¡Ah, carajo! El político ese le dio el trabajo a tu hija en el hospital. Pero ella se... Ay, se metió con un médico de allá. Sí, es un cardiólogo, sí. Sí, es que aquí veo un poco de corazoncitos ahí en el tabaco, sí. Menos mal no se metió con el ginecólogo. Mami, te dejo, me voy porque un político dijo que me iba a dar trabajo. Y me ha dado harto trabajo encontrarlo. Dios te bendiga. ¡Ja! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!